¡Vale! 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 Vale, voy a hacer todo esto de aquí. Luego vendré a esta, de esta iré a esta y de aquí a esta y a la misión. ¡Vale! 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 Pensaba. Dont想 quedarnos de frente. ¡Vale! 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 Vale, para aquí. Esto... Ah... Esa ramada ahí... Vamos a probar. Creo que es subiendo aquí. No, desde aquí a ahí no. Desde aquí. Desde aquí, me subo. Aquí. 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 Vale. Aquí. 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 Ya, mamá. No sé para qué serán las plumas. ¿En este juego es simple recolección o...? No sé para qué serán las plumas. 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 Acabé yo arreglado Ya, ma Ya, ma Ya, ma Vale, aquí Vale, aquí ¡Suscríbete! 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 Bueno, sí, técnicamente es enterrado porque está bajo tierra. ¿Entiendes? ¡Suscríbete! 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 A ver cómo gestiona esto. ¡Suscríbete! 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 Vale. Otro más. El lobo es como súper fácil de cazar. Siempre que aparece uno, aparecen ochenta. Y se vende súper caro. Se está roto. Coyote. Es un lobo. Sonada, Coyote. Ya, ama. Coyote. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Las caravanas buenas acabaron ¡Atraqué todas!